Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pérez de Escuela de la Memoria y en este vídeo te voy a hablar de un método que te va a permitir estudiar 10 veces más rápido. ¿No sería increíble que pudieses memorizar cualquier cosa leyéndola una sola vez? ¿Y si gran parte del tiempo que le dedicas a estudiar se lo pudieses dedicar a otras cosas como a pasar tiempo con tus amigos, con tus hijos o con tus familiares y aún así obtener los mismos resultados o incluso mejores en tus exámenes? ¿No sería esto genial? En este punto y después de escuchar esto es posible que estés pensando, ya bueno, pero los milagros no existen y realmente tienes razón. Sin embargo, existen una serie de métodos, estrategias y técnicas que nos pueden permitir estudiar muchísimo más rápido como si tuviésemos realmente una super memoria. Antes de nada, si queremos mejorar nuestra eficiencia al estudiar tenemos que empezar a plantearnos algún objetivo, alguna habilidad sobre la que trabajar y qué mejor que la habilidad para memorizar. Si crees que esto tiene sentido y quieres saber más para mejorar tu capacidad para memorizar, no te pierdas detalle de lo que voy a contarte en este vídeo porque voy a hablarte de uno de los métodos que más trabajamos en Escuela de la Memoria que consideramos fundamental en nuestros sistemas de estudio y es el método Absumo. Voy a explicarte qué es y en qué consiste. Este método utiliza una serie de estrategias mnemotécnicas que nos permiten memorizar infinitamente más rápido y que nos ayudan a consolidar la información tanto a corto, a medio como a largo plazo. Para esto se utilizan una serie de imágenes mentales que nos permiten memorizar cualquier tipo de dato ya sea un autor, un dato estadístico, una fecha, un artículo legal, incluso un elemento químico prácticamente cualquier cosa puede memorizarse a través de este método. Más concretamente, el método Absumo utiliza unas imágenes con unas características muy concretas que sean absurdas, que sustituyan el contenido que queremos memorizar dándole un movimiento y una acción a la escena y, por último, exagerando los elementos para que esto nos impacte y nos ayude a memorizar muchísimo más rápido. Este tipo de imágenes, de forma natural, impactan en nuestro inconsciente y esto nos ayuda a memorizar mucho mejor, ya que dejan una fuerte huella en nuestra memoria. Este es un método perfecto y esencial, tanto para estudiantes como para opositores o personas que quieran mejorar su capacidad para memorizar de forma general. Si además, esta técnica se utiliza de forma combinada con otras estrategias como pueden ser los casilleros numéricos o los palacios de la memoria nos pueden permitir realizar diferentes proezas increíbles. De hecho, en Escuela de la Memoria nos ha permitido batir diferentes récords como los récords en memoria rápida que ha batido nuestro compañero Miguel Ángel Vergara o los récords en memoria de fondo que ha batido nuestro compañero José María. Además de realizar proezas en medios de comunicación repetidas veces que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Aprende con nosotros esta y otras muchas estrategias relacionadas con la capacidad para memorizar rápido y estudiar de una forma mucho más eficiente. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Te enseñaremos algunas de las técnicas de la alta competición aplicadas al estudio de la mano de los mejores memorizadores del mundo. Nos vemos pronto en Escuela de la Memoria. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta. Visítanos en escueladelamemoria.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Escuela de la Memoria. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Nazis extraordinarias.